La Organización Global, defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, pidió oficialmente a las autoridades salvadoreñas eliminar las penas de cárcel por aborto, esto luego del anuncio de la liberación de otra mujer encarcelada por una emergencia obstétrica. La liberación de Mayra Verónica Figueroa Marroquín, de 34 años, quien sobrevivió tras las rejas 15 de sus últimos años tras ser condenada a 30 años de cárcel por aborto, ha conmovido a la comunidad internacional que repudia el sistema judicial de El Salvador. Mayra es la segunda mujer presa por aborto liberada en lo que va de año luego del sonado caso de Teodora Vásquez, una mujer que pasó 10 años en prisión y desde su celda inició un movimiento junto a organizaciones sociales por la despenalización del aborto. Considerando que muchas mujeres pierden a sus hijos por emergencias y no necesariamente puede calificarse como aborto, tipificado por la ley como un delito de homicidio agravado, ya que desde 1998 en El Salvador es un delito la interrupción del embarazo en cualquier caso, situación que ha provocado la muerte de niñas y mujeres, a muchas un embarazo complicado las ha dejado discapacitadas y otras han puesto en peligro sus vidas en abortos clandestinos e inseguros. Aún quedan 25 mujeres en El Salvador pagando condena en la cárcel, acusadas por aborto, aunque sufrieron complicaciones en el embarazo, en el parto o el neonato murió. El gobierno de El Salvador impulsa una reforma legal que permitiría la interrupción del embarazo si la vida de la madre corriera peligro o si el embarazo fuese fruto de una violación, iniciativa que sigue bloqueada en el Congreso. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido a El Salvador una moratoria para la despenalización del aborto, solicitud que no prospera en ese país. Aunque estas mujeres están ahora con sus familias, lo que Tribunales ha hecho es una conmutación de su pena, pero las sentencias no quedan anuladas, por lo que aún en libertad siguen siendo culpables. Para contrarrestar estas injusticias, Amnistía Internacional abrió un espacio en su página web oficial para recolectar firmas y presentar un documento al Congreso salvadoreño con el apoyo de todas las personas que quieran colaborar en la cruzada por acabar con la prohibición total del aborto en El Salvador. Amnistía Internacional